rico ahora un poquillo rico mira igual que cuando pan azulejo de inglete de inglete corta corta a ver ya está ya está ahora ya que empape un poco para que no se me caiga nos ponemos que empape ahí está y ahora vamos a echar su brazado mallorquino ahí está ya pues ahora nos lo apretamos a golpe mira ya esto parece una anaconda rico que empape ya está listo y 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 Gracias por ver el video.